Como gobierno autónomo departamental a la cabeza del gobernador licenciado José Montes Barzón, en esta ocasión presentamos la reunión de los 17 institutos técnicos tecnológicos del departamento de Tarija con la finalidad de crear una herramienta de instrumentos donde van a entrar lo que son las capacitaciones, la metodología técnica de cómo evolucionar lo que es la enseñanza-aprendizaje 70% práctico, 30% teórico. Siempre estamos trabajando de la manera conjunta, el gobierno autónomo departamental, el Ministerio de Educación y por supuesto los institutos técnicos tecnológicos que contamos con 25 carreras técnicas tecnológicas y 17 institutos técnicos tecnológicos en las diferentes provincias y municipios de nuestro departamento. Como gobierno autónomo departamental apoyamos lo que es el funcionamiento, servicios básicos, internet, agua, gas, teléfono, equipamiento, microscopios, maquinaria industrial. Apoyamos al desarrollo de estos eventos a que sea un encuentro técnico con el único objetivo y beneficio los estudiantes que asisten con la innovación técnica tecnológica que estos ya salen directamente a lo que es emprender en sus proyectos directamente a trabajar. Es la tercera reunión a nivel departamental de directivos de los institutos técnicos tecnológicos para analizar temáticas que atinguen al sector educativo en el nivel superior. Generamos compromisos de alianza para continuar trabajando y mejorar la calidad educativa desde el acompañamiento permanente. Lo elemental para nosotros es que entre todos se encuentren acuerdos y criterios comunes que puedan coadyuvar a hacer realidad esto que dice la normativa, 70% práctica y 30% teoría. Fundamentalmente con el apoyo del gobierno departamental, en base a sus competencias, esto se puede realizar. Bueno, aquí se tratan diferentes temáticas. Por ejemplo, hoy van a unificar criterios sobre instrumentos de seguimiento. Si el docente aplica correctamente su planificación, el directo beneficiado es el estudiante. ¿Por qué? Porque va a poder realizar prácticas desde la carrera que está formándose. Entonces, para nosotros, todo el trabajo que se realiza es para mejorar la calidad educativa del estudiante, para poder emprender hoy en día y responder a las necesidades de nuestro estado, necesitamos gente técnica, necesitamos práctica. Entonces, los institutos tienen esa misión de formar prácticamente a los estudiantes para que puedan generar mejores condiciones de vida cuando salgan. Por ejemplo, emprender. Deberían salir, emprender en su propio negocio o deberían estar a la altura de ser contratados en cualquier empresa privada. Para que puedan salir y ser ya tomados en cuenta.